Yo no olvido al año Yo no olvido al año viejo 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 Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Pero, 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 piropa Hay que saber eso Para bailarlo Dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra No, no, no Yo no olvido al año viejo Que va Yo no olvido al año viejo Otra vez Oye, 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 oye ¡Calla! Rrrrrrrrrrrr La Víspera de Año Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana ¡Ajá! ¡Ajá! Primera noche de enero yo me feliciste bien Primera noche de enero yo me feliciste bien Ella dijo vámonos ligero yo te quiero con placer ¡Ajá! Ella dijo vámonos ligero yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené ¡Fuera! ¡Cáparo! ¡Anda! Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año viejo se va Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del 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 año viejo tiene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando La alegría del año viejo se va 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!